Vamos al parque Vinicio Dames con nuestra compañera María Jiménez, te escuchamos. Continúa la jornada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego de participar en el Congreso de la Patria, capítulo religioso, el jefe de Estado venezolano. Se suma a esta hora al Congreso de la Patria, capítulo agricultura urbana. Un evento que reúne a más de 500 productores agrourbanos del territorio nacional. Quienes además estarán presentando propuestas y conclusiones de los Congresos de la Patria que se han realizado a nivel parroquial, municipal y regional en todo el país. Esto en el contexto de la agricultura urbana. Son más de 500 representantes del territorio nacional quienes estarán participando en este Congreso. Ya veíamos parte de la participación del mandatario venezolano en el Congreso de la Patria, capítulo religioso, donde informaba sobre aspectos fundamentales para el país, como la paz, el llamado a la paz y el llamado al diálogo en todo el país. Esto, en este encuentro con los distintos sectores religiosos del territorio nacional. Y ahora, en este encuentro del Congreso de la Patria, capítulo agrourbano, se tiene previsto que participen en este encuentro brigadas agrourbanas, los comités locales de abastecimiento y producción productivos, maestros, pueblos, cocineras y cocineros de la patria, madres del barrio, entre otras importantes delegaciones nacionales vinculadas al tema de la agricultura urbana. Además, ellos, se tiene previsto, así lo han destacado desde tempranas horas, fijen posición en rechazo a las constantes agresiones y acciones violentas que pretenden promoverse en el territorio nacional. Igualmente, el llamado que realizan estos sectores del país es a emprender un nuevo modelo económico productivo desde, no solo al campo, sino desde este nuevo método novedoso de agricultura urbana en nuestro país. Ya vemos parte de las imágenes del jefe de Estado venezolano, comparte con las delegaciones de la agricultura urbana, productores agrourbanos que se encuentran presentes en este Congreso de la Patria, relacionado a este capítulo que precisamente busca impulsar y crear conciencia con el ámbito productivo en el territorio nacional. Ya lo destacaba el jefe de Estado venezolano, la importancia de acabar con el rentismo petrolero e iniciar e impulsar una agricultura en todo el país. Sembrar el petróleo era parte del llamado en días recientes del máximo jefe de gobierno que en breves minutos ya próximo a incorporarse a este Congreso de la Patria, capítulo agricultura urbana. Le recibe más de 500 delegaciones, precisábamos agroproductores, quienes estarán presentando las propuestas y las conclusiones en esta materia al mandatario nacional. Es parte del desplazamiento del mandatario nacional, quien ya se encuentra presente en este Congreso de la Patria, capítulo agricultura urbana. Dos congresos de la patria de gran relevancia para el país, en el que participan, recordemos, el Congreso de la Patria suma más de 29 movimientos sociales de todo el territorio nacional, quienes han participado en miles de asambleas durante el año 2016 y durante el año 2017. Esto para presentar propuestas y conclusiones en las distintas áreas y en las distintas etapas de los sectores que hacen vida en el territorio nacional y que el Jefe de Estado ha estado escuchando atentamente las conclusiones y las propuestas de los distintos sectores para posteriormente ser incorporados en su plan de trabajo, en su agenda de gobierno, escuchando las propuestas, escuchando las demandas del pueblo. El Jefe de Estado venezolano construye una agenda de trabajo con parte de las, precisamente, demandas de la población venezolana. Y hoy se han desarrollado estos dos importantes congresos de la patria con el sector religioso y ahora el mandatario venezolano se suma a este Congreso de la Patria, capítulo agricultura urbana. El Jefe de Estado venezolano allí comparte la experiencia, con parte de las productoras agrourbanas, productoras y productores que se encuentran presentes el día de hoy en este importante congreso, Sembrar entre el Cemento. Es parte de la consigna de este capítulo del Congreso de la Patria, donde además llaman al uso de repelentes orgánicos y métodos ecológicos, precisamente dentro de toda esta etapa de la agricultura urbana en el país. Y, como lo había dicho el mandatario nacional, emprender un nuevo modelo económico productivo es el llamado que desde que se dio el traspié con los precios del crudo, la bajada de los precios del crudo, el mandatario nacional destacaba la importancia y el impacto que ha tenido la caída de los precios del petróleo y de retomar e impulsar la agricultura urbana en nuestro país. La Feria del Suelo, Sembrar el Cemento y el uso de repelentes ecológicos es parte de toda esta exposición que a esta hora pueden apreciar a través de las imágenes y del conversatorio, el compartir el encuentro del mandatario venezolano con los agroproductores, los productores de la agricultura urbana. Destacábamos las cifras, más de 500 representantes, entre ellos participan las brigadas agrourbanas, los comités locales de abastecimiento y producción productivos, los maestros pueblos, cocineras de la patria y las madres del barrio. Es un efusivo recibimiento que el pueblo venezolano le da a esta hora al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien más temprano precisaba durante el Congreso de la Patria del sector religioso que en Venezuela triunfará la paz, esto frente a los constantes llamados a la violencia que realizan algunos sectores políticos en nuestro país. El Jefe de Estado ha tenido una jornada de trabajo intensa el día de hoy que precisamente ha sido de vinculación con el pueblo venezolano, de compartir con el pueblo venezolano y de escuchar sus propuestas, sus conclusiones y demandas, esto en construcción de una agenda de trabajo común en compañía del pueblo venezolano. Y más temprano el Jefe de Estado también precisaba que durante el encuentro con los distintos sectores religiosos, uno de los anuncios que realizaba el Jefe de Estado venezolano es que próximamente firmará un decreto a favor de la igualdad religiosa que permitirá a las iglesias cristianas y evangélicas sean reconocidas como instituciones religiosas. Esto en ese llamado a la paz, el llamado al diálogo, el llamado a la convivencia pacífica de los distintos sectores del país que realizaba el mandatario venezolano durante este importante encuentro con los distintos sectores religiosos del territorio nacional. Igualmente hacían un llamado y era una de las propuestas que surgió en este Congreso de la Patria, es la instalación de un día de oración por la paz y la unión. Esto surgida dentro de este encuentro, el Jefe de Estado hacía un llamado precisamente a instalar este día de oración en las plazas, parques, avenidas, calles, en todos los espacios públicos del territorio nacional, precisamente para promover ese diálogo, la diplomacia bolivariana de paz que es parte del constante llamado del Ejecutivo Nacional. Y en este contexto, el Jefe de Estado venezolano también precisaba que pese a las diferencias con algunos sectores políticos, continúa su disposición, la disposición del gobierno bolivariano, la disposición del Ejecutivo Nacional de continuar el diálogo con sectores de oposición, así estos pretendan generar algunas acciones injerencistas y de alianzas con la derecha nacional e internacional. Igualmente el Jefe de Estado venezolano precisaba, en Venezuela triunfará la paz, triunfará la paz frente a las adversidades y era uno de los planteamientos en este Congreso de la Patria, capítulo religioso. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenido, Nicolás. Bienvenido, presidente. Desde el 2016 en este siglo XXI toca a Nicolás Maduro la tarea de resolver el gran problema de ser una mina nada más que ha vivido de cambiar el petróleo por comida y como una alternativa nos pusimos a sembrar. No es solo distribución al pueblo del alimento eso remedia un momento pero no es la solución asumir la producción soberana de verdad para que haya libertad hace falta la conciencia que viva la independencia llegó el tiempo de sembrar las matas en una casa son el espíritu alegre nada más cuatro paredes no te sostienen el alma una agricultura urbana, un conuco en la ciudad llegó el tiempo de sembrar, cultivar el corazón el alimento en la flor de la semilla inmortal ¡Arpa! ¡Arpa! Cuando llega y se agudiza la vieja contradicción sufre la revolución por ser un país rentista el burgués la intensifica pues nos quieren doblegar pero nunca volverá esa derecha diabólica contra la guerra económica vamos todos a sembrar esos bichos nos llevaron a depender solo de ellos muy arrogantes creyeron por ser grandes empresarios que servía nuestro trabajo solo pa' que ganen real y se cayeron pa' atrás mirándonos el furor pa' la pata y el sudor colectivo de sembrar nuestra herencia con uquera es el principal motor la multiproproducción no tan solo petrolera tiene que ser la bandera de todo un pueblo que va aún en la adversidad, juntos en el mismo viaje nunca olvidemos a Chávez, llegó el tiempo de sembrar nunca olvidemos a Chávez, llegó el tiempo de sembrar nunca olvidemos a Chávez, llegó el tiempo de sembrar que viva la música de Venezuela, que viva la patria que siembra vamos a darle un saludo bien caluroso a todo el pueblo de Venezuela que nos están viendo en cadena nacional de radio y televisión, cadena liberadora y a través de Instagram, Facebook Live, Twitter y Periscope venimos muy contentos primero para este encuentro ah, que canción tan buena, yo no la había escuchado ah, quien la compuso Gino la estamos entrenando aquí hoy bueno, un aplauso para Gino, vale herencia con uquera herencia con uquera la letra es tremenda, viste, buena, 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 buena saludo a los músicos y a todos los artistas presentes un saludo al Congreso de la Patria de la Agricultura Urbana a la juventud agricultora urbana, urbana, urbana aquí está el consejo de los sabios, mira los sabios y las sabias tienen cara de sabios, vale párense con el consejo de sabios para saludarlos eso, vamos a dar un aplauso, vale Carlos Lanz en Morte entre los que puedo ver por aquí dame, 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 dame vamos a saludar porque se ha conformado un consejo de sabios de del Congreso de la Patria de la Agricultura Urbana y ahí está la compañera en Mortega le doy un abrazo comandante Carlos Lanz Rodríguez camarada Armando Rojas la compañera Ligia Parra Gerardo Rivas Leonor Fuguet Gerardo, mira Gerardo una cosita antes de seguir saludándolo Gerardo Rivas que es un experto en papa el papero mayor, lo llamo yo me acaba de decir porque él creó también una técnica y una semilla para producir trigo y me acaba de decir que ya se está produciendo trigo en Caracas en la parroquia La Vega mira, muestren entonces ahí en la parroquia La Vega ahí tienen trigo venezolano Nahuará pues ¿ah? ¿qué les parece? la revolución es la única que puede hacer este milagro La Vega es el crisol de la revolución saludo a la parroquia La Vega desde aquí correcto correcto yo también te amo camarada que Dios te bendiga pa'lante así es quiero saludar del Consejo de Sabios a Aníbal Isturdés camarada Isturdés Rubén Laya también anda por ahí Ana Felicien Gaudi García César Franco Walterio Lanz Walterio Lanz ese sí tiene pinta de gurú de sabio Walterio ¿vale? de Yaracuy de la UVB protector de semillas ¿verdad? ¿cómo está el trabajo Walterio? ¿qué me puedes decir? ¿qué orientación me puedes dar? ¿cómo marcha el trabajo Walterio? bueno presidente el trabajo marcha bien y mejor aún porque nos están atacando cuando nos atacan nos ponemos más duro y más rífero más duro con maduro Walterio del Consejo de Sabios bueno hemos venido una jornada de trabajo muy importante jueves 6 de abril ¿verdad? acabo yo de compartir una hora y media con el Congreso de la Patria de religiosos religiosas y cultos excelente mira estoy bendito pues vengo bendito vengo brillando en amor divino en amor protector de los cielos y en una tarde tan fresca como esta en este frente guerrillero de agricultores urbanos en esta montaña de Caracas nadie sabe dónde estamos pero ya estamos encaramados en las montañas listos para la batalla compadre para lo que haya que hacer donde haya que hacer y cuando haya que hacerlo ¡Alerta pueblo! ¡Listos para el combate! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Alerte ha venido! ¡El pueblo unido! ¡Alerte ha venido! ¡El pueblo unido! ¡Alerte ha venido! Bueno en el Congreso de la Patria de religiosos religiosas compartimos con las comunidades católicas padres sacerdotes compartimos con varios pastores evangélicos compartimos con religiosas varias hermanas, varias monjas hemos compartido también un buen momento con voceros de la comunidad musulmana del país y he mandado un mensaje ecuménico de unión, de paz, de amor a todas las religiones a todos los creyentes de todas las religiones y cultos del país con el mismo respeto, con el mismo amor Venezuela es una patria ecuménica aquí convivimos en paz todas las religiones, todas las creencias por ejemplo, este es el camino de Huaycaipuro y yo miro un poco hacia el cielo por entre estos árboles altos y allá veo la luna bella luna, como una nave espacial ah, bella luna de Huaycaipuro ¡que viva Huaycaipuro! combatiente inmortal, jefe de jefes Huaycaipuro aquí se la pasaba Huaycaipuro porque por aquí cae una agüita y él siempre venía a bañarse aquí antes de ir a Caracas a visitar a familiares que tenía por ahí este es el camino de Huaycaipuro hay que reconstruirlo y por aquí Huaycaipuro llegaba a los teques iba a los valles del Tuy que se producía también comida sabrosa iba a comprar ahí en los valles del Tuy a intercambiar, a trabajar una noche maravillosa quiero saludar a la ministra de Agricultura Urbana nuestra querida hermana Erika del Valle Faría Peña Doña Erika quiero saludar a la Canciller de la República Delcy Eloína Rodríguez Gómez le curaban el asma rezando de acuerdo a su testimonio hoy quiero saludar al alcalde agricultor urbano de Caracas Jorge Rodríguez al diputado de la dignidad Héctor Rodríguez Castro a la ministra de la mujer querida líder Blanca Ecao a la primera combatiente Silvia Flores Silita la Bonita saludos pues a todos y a todas estamos entonces en esta jornada hemos tenido una buena jornada de trabajo como siempre así debe ser todos los días construyendo el Congreso de la Patria en sus 29 grandes movimientos y en sus 163 columnas saludos a estos muchachos a estos niños que están aquí ¿Vale? ¿Cómo están ustedes? Los niños niñas de los movimientos de Agricultura Urbana qué bonito ese uniforme ¿Vale? Verde y blanco muy fresco muy bello y ponte y ponte y ponte los zapatos somos sembradores y revolucionarios y ponte y ponte y ponte los zapatos somos sembradores revolucionarios bueno hay que trabajar todos los días nosotros somos el trabajo el amor somos la encarnación de la patria del espíritu inmortal de la patria venezolana y nos toca a nosotros construir ¿a través de qué? de los congresos de la patria que se convierten en órganos de participación de diálogo social de acción y de construcción del programa del plan de la patria se convierten en órganos de poder se convierten en órganos de poder órganos de poder de poder popular de poder constructivo que agrupe a todas las corrientes revolucionarias en una sola fuerza en una sola voluntad en un solo espíritu y a la vez logremos atraer agrupar a la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren paz y sabe que solo nosotros podemos darle paz podemos darle soberanía independencia bienestar igualdad justicia podemos darle patria solo nosotros podemos darle patria a la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas por eso que viva por eso está haciendo frito ahora está pegando lo que se llama el pacheco adelantado de José Roberto Duque la lengua más peligrosa del periodismo venezolano pluma de peligro lengua que destruye cualquier te felicito por el combate que dan permanente en las redes sociales camaradas que Dios los bendiga fuerza y reverencia total frente a la mentira la burocracia la corrupción y frente a la amenaza imperialista bueno este trabajo lo está haciendo me dice Erika del Valle tiempo de sembrar excelente suena bonito de paso tiempo estamos en tiempo de sembrar sembrar el futuro somos dueños del presente la era petrolera olvídense estamos ya en el primer año de trabajo de siembra de construcción de la era post petrolera hemos entrado en una nueva era económica en una nueva historia estamos construyendo historia económica nueva productiva diversificada yo ayer no sé si lo vieron estuve en Guarico recogiendo la cosecha esa cosecha no se perdió como la de hoy en el este de Caracas esa cosecha si se perdió esa cosecha está perdida compadre esta no se ha perdido hoy este año puedo decir apenas en el primer trimestre tiempo de sembrar apenas en el primer trimestre ya hemos garantizado papel mayor hemos garantizado y lo viví con con emoción ahí en Guarico en Calabozo saludo al pueblo de Guarico de Calabozo desde aquí pueblo trabajador noble bravío ya hemos garantizado por primera vez todas las semillas para la siembra de arroz y vamos a garantizar este año que Venezuela se autoabastezca con arroz con producción nacional y vamos a tener un excedente de arroz para poner un ejemplo en eso estamos nosotros en eso estoy yo sembrando construyendo sembrando y cosechando a la vez porque somos sembradores y además somos cosechadores de un nuevo tiempo de una nueva época histórica económica sembrando y cosechando y consolidando un camino y así como estamos dedicados a la siembra y la producción extensiva del campo escuchen el concepto los más jóvenes la producción extensiva por primera vez vamos a llegar vamos a romper el techo de 3 millones de hectáreas cultivadas por primera vez para que ustedes vean y la meta que tenemos es 4 millones 800 mil hectáreas para producir todo lo que Venezuela necesita todo lo que consume la familia venezolana y seguir consolidando los CLAP con producción nuestra ¡Somos sembradores! ¡Somos sembradores! ¡Cerrando la patria del comandante Arañero! ¡Somos sembradores! ¡Somos sembradores! ¡Cerrando la patria del comandante Arañero! ¡Somos sembradores! ¡Somos sembradores! Bueno, fíjense ustedes Escuela Agroecológica Comandante Arañero un aplauso para estas mujeres ¿Vale? Y entonces todo el proceso de siembra de la economía agrícola extensiva tiene que ser complementada en una batalla pudiéramos llamar milimétrica barrio por barrio comunidad por comunidad de todas las ciudades y pueblos del país de todos Erika del Valle barrio por barrio comunidad por comunidad de todas las ciudades y pueblos de Venezuela deben incorporarse y multiplicar la capacidad de producción de la agricultura urbana como agricultura complementaria como agricultura comunitaria que además educa en el trabajo en la producción educa porque más del 80% de la población vivimos en las ciudades y la cultura que nos crearon a nosotros era consumista ¿Vale? en nuestra época puro consumismo en nuestra época un sumismo pantalón con su misma camisa ¿es así? con su mismo ayayay ahora ni de broma nos pasaba aquí yo veo un poco de estudiantes del liceo de la organización bolivariana estudiantil y de los conuqueros de los liceos ¿verdad? un aplauso para estos liceistas pues hagan una bulla los liceos ni de broma nosotros nos enseñaban ni escuela ni liceo ni en la casa tampoco ¿cómo se producía? porque hay que producir porque el ser humano tiene que ser un ente activo productivo no puede ser pasivo consumista la sociedad del futuro tiene que ser una sociedad de ciudades productivas ya hay corrientes de opinión inclusive en los países capitalistas llamados desarrollados que están hablando de la agricultura urbana de la agricultura vertical de de lo que llamaba nuestro comandante los gallineros verticales ahora los gallineros verticales dan caché porque los producen en Japón entonces vienen si estos no los gallineros verticales pero lo dicen en inglés ¿cómo se dice un gallinero vertical en inglés? la canciller habla ¿quién se rió así? ¿cómo se dice gallinero vertical en inglés? the chicken vertical gallinero the chicken house vertical the vertical chicken chicken house ¿cómo? mira el hombre habla inglés porque se puede y se rió entonces la agricultura urbana tiene muchos muchos elementos positivos para la construcción de la nueva ética y de la nueva economía de las nuevas ciudades ya sin lugar a duda para los próximos 100 años por lo menos todas las sociedades nuestras todas van a basar su funcionamiento en grandes conglomerados en grandes concentraciones humanas ¿ustedes saben cuántos habitantes tiene Sao Paulo? 24 millones de habitantes ustedes saben cuántos habitantes tiene la ciudad de México la capital de nuestra México nuestro hermano México 20 millones de habitantes la gran Caracas tiene más de 6 millones de habitantes Maracaibo tiene casi 2 millones de habitantes ajá Petare tiene casi un millón de habitantes en algunas montañas donde podrían vivir máximo 200 mil personas quiere decir que la cultura urbana la vida urbana ya domina la sociedad actual la sociedad humana y nosotros estamos planteando una opción socialista para humanizar la vida urbana de las grandes ciudades y de las sociedades modernas llamadas así y un elemento central columna vertebral de la opción socialista para una nueva economía para una nueva ética para una nueva sociedad en las grandes ciudades es la agricultura urbana que hemos echado a andar con una fuerza inusitada desde el año pasado agricultura urbana instrumento de la construcción de una sociedad humana un elemento un elemento de la construcción de una tierra de alimentos yo te lo juro un elemento un elemento un elemento un elemento un elemento así el proyecto de producir en las escuelas y liceos y universidades para que nuestros muchachos todos nuestros jóvenes niños niñas jóvenes se levanten y sepan producir con sus manos sepan crear con sus manos como se produce el arroz la carabota como se produce un pan como se hace un pantalón una camisa cosas fundamentales que hace 150 años o más la sociedad hacía en la comunidad porque estaba quien hacía el zapato o lo reparaba una sociedad que en su complejidad logre el camino de volverse humana otra vez porque es complejo como vivimos encaramados los unos sobre los otros dígame entró un zancudo aquí en el ojo demasiado amor hasta de los zancudos que vienen y se me quieren meter en la cabeza para ver que estoy pensando o a menos que sea un dron miren vivimos encaramados unos de otros esos super bloques que hay super edificios inclusive nosotros hemos construido edificios así donde viven 500 familias unos encaramados encima del otro el ser humano en 7000 8000 años de civilización conocida siempre vivió horizontal con espacios que les permitían caminar compartir sembrar y en comunidad desde nuestros abuelos indígenas aquí en esta montaña hasta las sociedades que en el estudio conocemos en Persia por ejemplo en la gran Persia o en la gran Rusia o en la antigua y gran China en América así que la agricultura urbana es el camino para construir en las ciudades una vida humana y nosotros nos hemos topado con la agricultura urbana varias veces el primer encuentro fue el comandante Chávez 2002-2003 cuando lanzó los primeros elementos con la ayuda de Cuba en el ALBA Cuba a Cuba socialista que ha desarrollado la agricultura urbana a unos niveles extraordinarios cumplase ahora luego la agricultura urbana quedó por ahí y enfrentados nosotros a la coyuntura de un petróleo a 20 de una guerra económica brutal nacional e internacional enfrentados a la embestida enloquecida de una asamblea nacional que se creyó que podía más que la patria y que la revolución y se estrellaron y se autodestruyeron yo lancé 15 motores y uno de los motores fundamentales es la producción agrícola y además fuimos redescubriendo en esa primera etapa le doy las gracias a la compañera Lorena Freite que está por aquí vamos a darle un aplauso que inició el camino de la agricultura urbana dimos los primeros pasos y ya podemos decir con el congreso de la patria aquí convocado ya Venezuela tiene un poderoso movimiento social de agricultura urbana y ya la agricultura urbana es un hecho en la comunidad en la familia y hoy venimos a fortalecerla trabajando 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 son las 7 y 28 minutos de esta noche del 6 de abril jueves 6 de abril y nosotros lo que estamos es trabajando hoy Venezuela estuvo en paz salvo unos focos violentos de la derecha fascista ellos creían que era 11 de abril nosotros le hemos dicho siempre cada 11 tiene su 13 pero le decimos ahora el 13 llegó antes que el 11 y no vamos a permitir un 11 de abril más nunca en la vida de la patria en la vida política de Venezuela más nunca lo vamos a permitir y están enloquecidos en el norte enloquecidos en el norte locos de verdad locos de odio de desesperación la coalición de gobiernos fracasados de la derecha están enloquecidos también y contra las cuerdas hoy hubo una huelga general en Argentina que paralizó a Argentina completa con un solo grito Macri eres un fracaso Macri Argentina entera lo dijo hoy en una sola voz basta de saqueo contra Argentina lo dijeron los argentinos una coalición de gobierno extranjero de la derecha desesperado y la derecha venezolana llamándolos a que intervengan intervengan no saben de que estamos hechos nosotros y una derecha interna debilitada debilitada aislada y muy repudiada hasta por sus antiguos seguidores engañando engañando el día de ayer dijeron que iban a ustedes vieron lo que ellos pensaban hacer ayer ellos dijeron ayer pásenme la constitución por favor ellos dijeron que iban a destituir a los magistrados de la sala constitucional un fraude mentira ni siquiera lo intentaron lo que hicieron fue ilegalmente como lo denunció el diputado Héctor Rodríguez lo que hicieron fue aprobar un comunicado donde se exhorta por favor al poder moral a iniciar un juicio contra los magistrados fraude en la asamblea fraude en la OEA son un fraude para engañar y envenenar de odio y de violencia a una minoría para tratar de dividir a los venezolanos tratar de impedir que Venezuela continúe su rumbo a la recuperación económica a la prosperidad social a la democracia política con estabilidad en el fondo es una envidia que nos tienen en el fondo es una envidia que nos tienen al pueblo y tengo que decirlo modestamente en el fondo es una envidia mezquina que me tienen a mi por ser un obrero que los ha derrotado una y mil veces por ser presidente estos cuatro años y venga a ver usted lo que viene compadre en las batallas futuras envidia mezquindad yo los veo yo los veo con mis ojitos y les digo esta gente siente los dirigentes de la derecha envidia porque ven este muchacho que está aquí soy un muchacho 54 años y lo que estoy es duro y entero maduro lo que está es duro ¿verdad Silvia? hecho mira que superman y que superman superman no tiene vida caballero aquí lo que tenemos vida es los chavistas con maduro el duro por ahí una canción bien buena de Marvin Santiago que canta estas cosas bueno ellos engañaron fue un fraude quedaron sorprendidos cuando en la asamblea nacional llegó el bloque de la patria y se paró nuestro jefe del bloque de la patria Héctor Rodríguez y le dijo sus cuatro verdades le dijo Héctor Rodríguez le dijo ¿cómo ustedes van a destituir a unos magistrados que ya ustedes destituyeron en 16 de julio del año pasado? ¿cómo pueden destituir sobre una destitución? primero incoherencia incongrencia locura primero tenían que reincorporarlo para que ustedes vean la improvisación la falta de seriedad la falta de nivel para ejercer esos cargos de una gente que está llena de odio y desesperación después les dijo ustedes no pueden destituir a nadie porque necesitarían como dice la constitución un proceso con un expediente y una calificación del poder ciudadano que pida la destitución de cualquier magistrado en cualquier momento como ya se ha hecho anteriormente tercero necesitarían la votación calificada de las dos terceras partes 112 votos y no los tienen tampoco así que por donde no se le mire ustedes no pueden así que dejen la mentira dejen la manipulación dejen el fraude dijo Héctor Rodríguez yo lo escuché con estos oídos con estas orejitas que están aquí y además ustedes están en desacato y no han querido salir del desacato a pesar que el presidente Maduro ha llamado un diálogo nacional para resolver todos estos asuntos no quieren resolverlo ellos lo que quieren es violencia intervención no lo han logrado ni lo lograrán se los digo como les he dicho tantas veces y se las vuelvo a cantar los vamos a derrotar una vez más hoy mañana y siempre en sus intentos de violentar la vida del país así que lo que hicieron ayer fue un fraude que bueno ahora fíjense ustedes hoy nosotros como siempre estamos trabajando antes de ayer estuvimos en Apure 42 grados a la sombra fuimos a declarar Apure barrio adentro 100% territorio libre y desde Apure declaramos el estado Bolívar y del Tamacuri llegamos a 20 estados donde estamos con una cobertura de 100% de la misión barrio adentro para nuestro pueblo medicina popular científica de calidad gratuita ayer estuvimos en Huarico no sé si vieron las imágenes en carabozos cabalgando cuando llegábamos había varios jinetes allí de varias edades no sé si podemos mostrar las imágenes llegamos a mí muy chamo me gustaba muy muchacho me gustaba cabalgar hace tiempo bueno no practico como que llaman la equitación y cuando llegué vi un caballo me gustó estaba bien bonito pero el caballo estaba cansado no quería correr mire el caballo tiene los ojos azules mira es un caballo el vino Silvia se montó en tremendo caballo marrón gigantesco Padrino López se montó en tremendo caballo la almirante en jefa se montó en tremendo caballo el caballo de Silvia lo tenía que ir agarradito si le soltaba la rienda ese caballo se disparaba ese es el que yo quería y estaba tan brioso que le pasó por al lado al almirante en jefa y le mordió una rodilla el caballo le mordió la rodilla volteó así y la vio apetitosa y guau le metió el diente le metió el diente mira es cuando estábamos parados hay una imagen donde ya estamos cabalgando un poquito y yo le daba palo a ese caballo y no se movía vale yo iba empujando el caballo ahí compartimos con los trabajadores ayer en Guarico mañana vamos para el oriente del país el sábado bueno domingo trabajando trabajando construyendo y mientras nosotros estamos trabajando hay una minoría ambiciosa mezquina envidiosa llena de odio que ha buscado violentar el país se ha actuado hoy apegado a la ley ellos lo que buscan es la imagen para el exterior la foto para la primera plana por aquí por allá para que las televisoras internacionales continúen su campaña contra Venezuela actúan yo le he dicho al vicepresidente Tarell laizami como jefe del comando antigolpes ha estado al frente de todas las operaciones para garantizarle la paz a toda Venezuela y Venezuela está en paz funcionando trabajando viviendo estudiando salvo un foco donde siempre ellos se van a refugiar en el foco golpista de allá del este de Caracas que le van a echar broma a la familia de ese municipio yo quisiera saber dónde está el alcalde de Chacao que salga no lo he visto últimamente ni para bien ni para mal que salga el alcalde de Chacao porque sabemos que el gobernador mapleto de Miranda lo único que sale es para echarle varilla a nuestro pueblo bueno allá él pues él ya es pasado en la política venezolana ya se acabó políticamente y lo que le queda es pegar gritos y pegar carrera caballero para ver si figura ya en el pero el alcalde de Chacao cómo va a permitir que un foco de una centena de violentos esté allí llenando de zozobra esa comunidad yo le pedí al vicepresidente ejecutivo que diera una rueda de prensa contundente con todas las imágenes recabadas de las agresiones violentas de la derecha fascista de la MUT contra el pueblo contra Venezuela que han sido contenidas por las fuerzas públicas y se ha actuado con firmeza constitucional voy a darle un pase al vicepresidente por favor póngamelo ahí en pantalla partida siendo las 7 y 40 y antes de entrar a la toma de decisiones sobre el congreso de la patria de la agricultura urbana le doy un pase para que el vicepresidente proceda a informar al pueblo de Venezuela lo que ha sido la batalla por la paz que ha triunfado el día de hoy en el este de Caracas adelante por favor Tarek el Aizami muy buenas noches presidente saludamos en esta cadena nacional de radio y televisión a toda Venezuela hemos convocado esta reunión con distintos medios de comunicación para informar al pueblo de Venezuela además de informar denunciar a nuestro pueblo venezolano y a los pueblos del mundo este plan continuado golpista y además repudiar los hechos de violencia que se suscitaron el día de hoy en las inmediaciones de la autopista Francisco Fajardo de aquí de la ciudad de Caracas es importante presidente explicarle a Venezuela y al mundo lo que hoy sucedió que también se enmarca dentro de un plan son acciones continuadas anoche el diputado Diosdado Cabello mostraba y develaba audios importantes de sectores de la derecha comprometidos con el golpismo y esta mañana se desencadenaron hechos de violencia que responden al mismo plan ¿cuál es el plan presidente? derrocar al gobierno legítimo y constitucional que usted preside por fortuna nuestro pueblo en primer lugar la unidad cívico-militar la conciencia y la firmeza de la fuerza armada nacional bolivariana hemos de nuevo derrotado y neutralizado estas acciones que pretendían sembrar de terror de violencia de crimen las calles de Venezuela particularmente aquí en la ciudad de Caracas en primer lugar queremos señalarlo lo siguiente presidente el día de ayer circularon por distintas redes sociales especialmente por cuentas de dirigentes de la derecha venezolana en este caso la cuenta de un diputado de la derecha Tomás Guanipa lo denunciamos con nombre y apellido publicó en sus redes y luego fue replicado en otras cuentas una convocatoria ilegal inconstitucional que partía desde siete puntos distintos de la Gran Caracas y que tenía como propósito final la concentración en el distribuidor Altamira esta es la convocatoria presidente que ellos tenían llamada tranca contra el golpe de estado en sí la convocatoria es cínica inmoral porque quienes están intentando concretar un golpe de estado son precisamente esta derecha violenta que hace 15 años por estos días lograron su objetivo por pocas horas pero en todo caso quiero referirme al hecho lamentable que condenamos enérgicamente que se dio el día de hoy permítame también presidente decirle que me acompaña el ministro del poder popular para las relaciones interior justicia y paz el mayor general Néstor Luis Reverol también está con nosotros el querido general de división Fabio Zavarse comandante del core número 5 y está con nosotros también el general de brigada Carlos Pérez Ampueda nuevo director general de nuestra policía nacional bolivariana fíjese esta fue la convocatoria presidente que ellos hicieron para hoy jueves 6 de abril por favor jueves 6 de abril a las 10 de la mañana punto de llegada distribuidor Altamira salían desde 7 puntos distintos multiplaza al paraíso parque Caracas centro comercial Los Cedros Santa Mónica parque Cristal Caurimare y Santa Fe esta es una convocatoria hecha por la derecha venezolana no fue planificada ni concertada y no hubo absolutamente ningún tipo de organización de coordinación con las autoridades como prevé nuestra sagrada constitución para garantizar el orden interno y además la paz de todas y de todos los venezolanos y se dio la concentración estando ahí esa masa reducida pero un grupo de venezolanos concentrados ahí ya de por sí la concentración generaba la violación de derechos a terceros porque era una de las autopistas principales del pueblo de Caracas de la gran Caracas y además conecta el occidente con el oriente venezolano sin embargo se dieron cita ahí un número de venezolanos tenemos unas imágenes que vamos a compartir con todo el pueblo de Venezuela en breve y estando ahí presidente pueblo de Venezuela dirigentes de la derecha de manera insensata irresponsable no dudamos en calificar de manera criminal pretendieron y incitaron a esa masa a dirigirse al centro de Caracas donde se desarrollaba otra gran concentración de las fuerzas revolucionarias de los movimientos sociales del chavismo defensor de la paz ahí en la plaza Morelos y que marchó hasta la esquina de San Francisco eran dos actividades distintas los dirigentes de la derecha conocían de esta otra marcha presidente conocían y sabían que el pueblo estaba concentrado y que iba a marchar en el centro de Caracas nosotros coordinamos los dispositivos de seguridad para impedir que ambas actividades coincidan pero sucedió lo que sucedió exactamente por estos días hace 15 años mire lo que aparece de nuevo presidente muchos deben recordar y hay que volver a recordarle al pueblo lo que tienen o la agenda las agendas ocultas de estas poderosas fuerzas oscuras hoy complotadas complotadas con factores externos y cipayos internos que evocan la intervención de nuestra sagrada patria fíjese esto un jueves coincidencialmente 11 de abril la batalla final será en Miraflores y estando ahí un grupo de dirigentes comenzaron a incitar a sus seguidores y se comenzaron a desplazar por la autopista Francisco Fajardo en dirección hacia el centro de la ciudad con el pretexto de que iban a llegar hasta las inmediaciones de la defensoría del pueblo donde había un grupo de compatriotas también concentrados y haciendo otra actividad se les notificó por distintas vías pero en las imágenes que vamos a ver presidente y que el pueblo lo vea y que lo vea el mundo entero se darán cuenta que era un plan porque inmediatamente que se concentraron quiero que pongan las imágenes en la pantalla completa por favor se concentraron en las primeras horas que se comenzó a presentar el pueblo o el pueblo seguidores de la oposición venezolana se presentaron un grupo de choque y empezaron a destruir la escuela la unidad educativa Gustavo Herrera ubicada en el municipio Chacao desvalijaron la escuela sus pupitres sus carteleras etc ya usted ordenó y así lo vamos a informar o le informamos al país la intervención inmediata por parte del ministerio del poder popular para la educación a esta unidad educativa sin embargo desde horas tempranas se comenzaron a concentrar irrumpieron y comenzaron a armar barricadas ahí están viendo a colocar piedras a armarse con palos con artefactos explosivos bombas molotov etc la primera pregunta que pudiésemos hacernos ahora si supuestamente era una concentración pacífica porque entonces estaban encapuchados y comenzaron a hacer barricadas y a prepararse con armas y a planificar un ataque ahí hay imágenes como coordinaron ataques en columnas contra el dispositivo de seguridad que impidió que dos masas se encontraran fíjense como la agresividad presidente pueblo de Venezuela ya un grupo que iba a la vanguardia un grupo de personas comenzaron a atacar las unidades de los organismos de prevención y seguridad ciudadana el plan final no era llegar a la defensoría del pueblo y así queremos denunciarlo ante el mundo el plan final era llegar de nuevo hasta el palacio de Miraflores y con ello provocar un hecho de violencia bañar de sangre las calles de Caracas y así lo denunciamos fíjense hay distintas imágenes que demuestran que no fue una acción ni espontánea ni casual fue una acción preparada planificada deliberadamente planificada con grupos de choque organizados en distintos frentes y cada uno de estos grupos lo conducía un dirigente de la derecha Freddy Guevara dirigente de una agrupación terrorista llamada Voluntad Popular dirigía a un grupo de choque Enrique Capriera Radoski dirigía otro grupo de choque otro diputado de apellido Paparoni también dirigía otro grupo de choque de asalto muchos de los que están ahí ya están plenamente identificados y podemos decir que hemos ya detenido 21 guarimberos y que ya están a la orden de la justicia venezolana y ante el fracaso presidente pueblo de Venezuela de estos sectores fascistas ocurrió lo mismo que ocurrió hace 15 años cuando los cuando condujeron su su marcha hasta las inmediaciones de la plaza Oliari y luego los que estaban encabezando la marcha se desaparecieron pero esta vez Capriles no le dio chance de escaparse huir cobardemente porque tuvo que fingir que se desmayó y abandonó abandonó su columna de asalto su grupo de choque y se retiró fingiendo lo que supuestamente se sentía mal y dejaron esos grupos violentos terroristas ahí en las inmediaciones de la autopista nuestros organismos actuaron en estricto apego a la constitución a los derechos humanos por fortuna a esta hora no tenemos reporte de ningún herido si tenemos un funcionario de la guardia nacional bolivariana un capitán que fue herido ya está siendo atendido y se encuentra estable son hechos que tenemos que repudiar todos los venezolanos y todas las venezolanas con independencia de nuestra posición ideológica política la violencia es el camino de los que no tienen la razón por otro lado en la ciudad de caracas tenemos también imágenes de la concentración de las fuerzas revolucionarias no hubo ni un solo incidente cientos de miles de venezolanos marcharon en el centro de caracas en paz sin ningún tipo absolutamente ningún tipo de problema mientras que la marcha que venía sin autorización repito sin autorización por toda la autopista y que además hay que denunciarlo la marcha fue convocada para una supuesta concentración en el distribuidor altamira y ya tenían los planes para llegar hasta el centro de caracas y provocar hechos graves de violencia que han sido impedidos y derrotados hoy queremos ante Venezuela y ante el mundo hacerle un reconocimiento en nombre del gobierno bolivariano a todos los servidores públicos de nuestra gloriosa guardia nacional bolivariana de la policía nacional bolivariana por su actitud ejemplar valiente por su estoicismo por sus posiciones gallardas para neutralizar el avance del fascismo en Venezuela del terrorismo en Venezuela hemos derrotado tempranamente las intenciones que tenía esta derecha y hay que advertirle a los seguidores que nos adversan que nos critican que nos acusan de cientos de infamias etcétera ustedes deben en todo caso respetar la constitución y hacerla respetar no pueden seguir siendo carne de cañón no pueden seguir siendo utilizados y manipulados para que dirigentes de manera irresponsable los lleven a una emboscada para enlutar hogares y con ello intentar dar al traste y eliminar esta constitución debemos hacer un llamado a la conciencia un llamado a la reflexión profunda como venezolanos como venezolanas como amantes de la paz como hermanos y hermanas ese discurso de doble rasero que a veces dicen algunos voceros de la derecha es hoy hoy pudiésemos decir ha quedado desenmascarado gracias a Dios hemos evitado una grave situación muy parecida a lo que aquí ocurrió por esta misma calle hace 15 años pero hoy tenemos una conciencia superior hoy tenemos una moral superior hoy tenemos un mayor compromiso con nuestro pueblo con la paz con la constitución que cese ya la violencia la agenda golpista debe cesar cada quien puede exigir sus derechos dentro de lo previsto en la constitución y no pretender imponer sus caprichos por la vía de las agendas terroristas así que presidente era parte del de los acontecimientos que se desarrollaron que repudiamos y queremos además felicitar al heroico y glorioso pueblo venezolano que marchó en el centro de caracas vaya con que dignidad se defiende la patria vaya que amor a nuestra historia a nuestros principios así se defiende nuestra historia así se defiende nuestra soberanía y nuestra independencia con civismo con altura y en paz así que presidente si usted vuelve nos permite quiero volver a pasar las imágenes porque de nuevo se desatan las intenciones más miserables más llenas de odio contra el noble pueblo venezolano ahí están ahí está la evidencia de que no fue una marcha pacífica desde el primer momento que se comenzaron a concentrar en ese primer minuto comenzaron a armarse barricadas y grupos de choque dirigidos por la derecha dirigentes de la derecha venezolana para atacar y pretender llegar al centro de caracas a incendiar las calles y enlutar hogares como lo hicieron hace 15 años y como quedó aquí expresado en periódicos que se prestaron medios de comunicación que se prestaron a la manipulación al engaño y al golpe de estado ha triunfado la paz ha triunfado la constitución hemos triunfado los hijos y las hijas de Bolívar los hijos y las hijas del comandante Hugo Chávez aquí estamos defendiendo rodillas en tierra la independencia el bien más sagrado que nos hemos que nos ha heredado o nos han heredado nuestros padres libertadores así que al pueblo de Venezuela nuestro amor nuestro compromiso vamos a seguir evitando de que un puñado de traidores llenen las calles de terror de violencia y vamos a lograr de nuevo una gran victoria en favor de la paz y que la patria siga transitando los caminos de la felicidad social como lo diría nuestro padre libertador Simón Bolívar adelante presidente muchas gracias un gran abrazo y cuente usted con todos y con todas los que estamos aquí al frente para la defensa de la constitución y del gobierno bolivariano muchas gracias bueno muchas gracias a este joven líder revolucionario el vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela Tarek el Aizami muy bien muy bien denunciando bueno hay que presentar la verdad porque ustedes vieron como saquearon y destruyeron el liceo Gustavo Herrera ¿no? bueno yo ordenado al ministro de educación que conjuntamente con la organización bolivariana estudiantil del estado Miranda mañana mismo se vayan a reponer a construir a arreglar ese liceo y a repudiar el asalto que le ha hecho la derecha venezolana a un liceo están desatados los demonios del mal de la violencia a través del odio en esos grupos pero desatados enloquecidos y la locura les viene del norte les viene del norte les viene no tengan ninguna duda compatriota es un plan internacional para imponerle a Venezuela un modelo de intervención y convertir a nuestro país en un país monitoreado dominado desde el extranjero en una colonia no tengan dudas que es eso llevarnos a una situación extrema que ellos saben es inviable porque Venezuela es una base de estabilidad es una garantía de estabilidad regional nosotros aquí tranquilito trabajando haciendo revolución somos una base formidable de estabilidad en el caribe en suramérica en américa latina y en el mundo ya la fuerza que ha adquirido la revolución es una fuerza que se pierde de vista se pierde de vista la fuerza de la unión cívico-militar por eso no han podido con nosotros ni podrán con la patria con la fuerza y redente rebelde del pueblo venezolano que hoy nuevamente se lanzó a las calles una irresponsabilidad es una irresponsabilidad y de verdad que uno haga un llamado a la responsabilidad no hay no hay a quien hacerse la Jorge Rodríguez no hay a quien hacerle un llamado a la ponderación al equilibrio y a la responsabilidad en la oposición venezolana no hay uno díganme un nombre uno de ellos que uno le puede hacer un llamado y tenga un poco de racionalidad y sensatez no hay si ustedes lo hubieran hoy lo hubieran visto pintado la cara de blanco yo no sé que se echa en la cara ustedes vieron la foto de Ramos Alú está más loco que nunca ahí la chaveta ya no le da no han visto la foto búsquenla por allá un loco diputado de la oposición se fue a cerrar una estación del metro y empezó a pegar gritos y la gente lo sacó vete de aquí mijo lejos de aquí y salieron los trabajadores y le dijeron vete por las buenas los trabajadores del metro mis hermanos sus saludos desde aquí como siempre y la capri loca como estaba hoy más loca que nunca es chaveta corre para acá corre para allá le trancó la autopista del este a los ciudadanos que venían en carro o en autobusete en autobús del propio estado Miranda durante cuatro horas porque sí porque le da la gana eso lo puede hacer un gobernador no hay de verdad les digo lo digo lamentándolo no hay un líder uno solo de la oposición a la cual darle un mensaje de sensatez y racionalidad no existe en este momento todos están en el mismo plano intervencionista y golpista todos con grupos de acción bueno nosotros enfrentamos algo peor que esto hace 15 años y lo derrotamos bien derrotado quedó el golpe de estado del año 2002 ¿verdad? bien derrotado por la unión cívico-militar algo peor que esto de lejos pues algo peor que esto derrotamos en las guarimbas durante 6 meses compadre porque ellos creían que nosotros éramos de jabón y en la primera agüita nos íbamos a derretir nos íbamos a derretir los derrotamos por toda la calle del medio en las guarimbas 2014 y los vamos a seguir derrotando porque tenemos la razón tenemos la verdad tenemos el pueblo tenemos la unión cívico-militar y tenemos la más grande voluntad de luchar por esa razón por esa verdad por ese derecho al futuro enloquecido me informa mientras estaba hablando el vicepresidente me informó el jefe del SEBIN el vicepresidente anunció que ya iban 21 detenidos de los grupos terroristas y guarimberos ya van 30 detenidos a esta hora y vamos a buscarlos a todos están todos identificados todos están identificados uno por uno va a caer y directo a la justicia 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 uno por uno ahí están las pruebas ahí están las pruebas están los videos las fotos los que saquearon el liceo Gustavo Herrera ya tenemos detenidos 10 de esos bien presos caballeros justicia por el derecho al estudio de nuestros niños nuestros jóvenes de los liceístas además miren es lo que yo les iba a decir comentario pues antes de que entremos a la parte del acto de este congreso de la patria de agricultura urbana para tomar un conjunto de decisiones y propuestas que han surgido producto del trabajo ahora fíjense ustedes esa gente pretendía ir para el centro de Caracas imagínense ustedes que hubieran llegado 100, 200 de las mil personas que ellos lograron reunir hoy allí entre la Can TV la defensoría del pueblo el Teresa Carreño el hotel El Alba la estación Bellas Artes y más allá Parque Carabogo había no menos de 80 mil 100 mil personas de la revolución vamos a poner parte de las imágenes por favor de la gran marcha revolucionaria que transcurrió con combatividad y en paz del pueblo de Caracas hoy gracias Caracas gracias al pueblo combatiente a la juventud a la mujer al gran polo patriótico mantén las imágenes por favor no las hayan quitado imagínense ustedes que un grupo de estos llegue ellos buscaban el enfrentamiento pueblo contra pueblo que puede salir de que un grupo de estos violentos de la derecha 200 600 lleguen a donde está una concentración de 80 mil que puede salir de ahí nada bueno lo mismo que buscaba del 11 de abril se acuerdan que pusieron francotiradores muchachos se llevaron una masa mucho más grande gigantesca de opositores de entonces 11 de abril 2002 y pusieron previamente para dar el golpe justificar el golpe pusieron francotiradores y mataron a su propia gente en la avenida varal lo cual se comprobó después y con eso justificaron el golpe de estado a nivel internacional y a nivel nacional son unos criminales tramposos mafiosos cobardes cínicos miserables son ahora pongan ustedes voy a poner un ejemplo extremista extremo loco lo voy a poner imagínense ustedes que yo hubiera dado la orden de no poner policía nacional ni guardia nacional para proteger la autopista ellos no tenían permiso para marchar hacia Caracas tienen que pagar sus responsabilidades las personas encargadas del orden público en el estado Miranda y en los municipios que permitieron que este grupo de personas se vinieran hacia el municipio Libertador ahora pongan ustedes que yo me vuelvo loco y doy la orden cero policía cero guardia que lleguen a Caracas que hubiera pasado el baño de sangre que ellos están buscando los muertos que ellos están buscando que denunció nuestra canciller de manera valiente allá en Washington en la OEA yo lo pongo como ejemplo compatriota para que la gran la gran opinión pública la gran mayoría de los venezolanos que son a quienes hablo tomemos conciencia de lo que busca la derecha y todos nos declaremos en campaña para defender el derecho a la paz a la vida a la tranquilidad de Venezuela entera de todas las avenidas autopistas calles urbanismo escuelas liceos es tarea de toda Venezuela denunciarlos aislarlos derrotarlos moralmente políticamente esta marcha de hoy fue una marcha de los caraqueños que se convocó ayer en la noche ocho nueve de la noche se convocó fue impresionante la masa humana que salieron de todos los barrios de Caracas de todos los urbanismos de todas las comunidades en paz siempre en paz no se le pasa por la mente de ningún líder revolucionario al frente de esta marcha estuvo Diosdado Cabello Elías Agua Jorge Rodríguez Blanca Ecao el alto mando político de la revolución no se le ocurre jamás decir a estas 100.000 personas que ocuparon 6 kilómetros en Caracas ahora nos vamos paleste que dirían la prensa de derecha CNN y la OEA si un día se diera una orden como esa ay si dirían son unos criminales son unos aventureros pero si lo hace la derecha hay que aplaudirlo y entonces como Maduro no se deja derrocar Maduro es un dictador mundo al revés y hoy porque marchaban iban para la Defensoría del Pueblo era lo que ellos decían iban para la Defensoría del Pueblo o sea que ellos reconocen al Poder Ciudadano reconocen a Tarek William Sack presidente del Poder Ciudadano porque le querían entregar una carta dicen ellos para solicitarle que el Poder Ciudadano inicie el proceso constitucional para destituir a los magistrados ajá me pregunto y esos magistrados ustedes no los destituyeron ayer no dijo Julio Borges que anda borracho hoy en Washington no dijo que la sesión de ayer era para destituirlo Héctor cuál es la incoherencia cuál es el fraude cuál es la manipulación cuál es la mentira cuál es el jueguito vale y que iban a a la Defensoría entregar una carta por eso querían llegar a la Defensoría y los líderes militares y los líderes policiales le dijeron donde ustedes quieren ir no tienen permiso pero además hay una masa de 100 mil personas allá ellos decían no importa vamos insensatez perversidad cálculo por eso estoy de acuerdo con lo que dice nuestro gran Vicepresidente Ejecutivo y estoy de acuerdo con lo que dijeron los distintos compañeros que hablaron en el discurso de hoy estoy de acuerdo una vez más por la fortaleza constitucional moral espiritual y política de la Revolución Bolivariana ha triunfado la paz ha triunfado Venezuela ha triunfado la sensatez ha triunfado el derecho a vivir además de darle las gracias mira la gente nuestra lo que sale es a bailar a disfrutar a cantar consignas mira están los muchachos mira 100% chavistas es mucho pedir Jorge Rodríguez psiquiatra yo quiero que Jorge me dé un comentario Jorge Rodríguez psiquiatra como psiquiatra político es mucho pedirle a la dirigencia que lamentablemente los propios opositores se han dado que son su jefe un poco de racionalidad de sensatez y que de una vez por todas tomen el camino del diálogo y la constitución es mucho pedir Jorge Rodríguez por favor presidente lamentablemente si lamentablemente si es mucho pedir porque estamos en presencia y es una verdadera tragedia histórica de una supuesta dirigencia de la derecha digo supuesta porque no se manda sola porque tiene sus dueños quienes les ordenan cuáles son los pasos a seguir que además carece de todo sentido de moral de todo sentido de ética de todo sentido de conciencia histórica en consecuencia son capaces de promover los mayores desmanes las mayores barbaridades ellos sabían que necesitaban un muerto los más de 100 financistas que ellos tienen en Miami que les han dado millones de dólares les dijeron ahora me tienes que pagar esos millones de dólares que te hemos dado tenemos pruebas de eso tenemos pruebas de los banqueros corruptos los narcotraficantes los que están allá en Miami con el único objetivo de derrocar el gobierno revolucionario bolivariano les dieron un ultimátum a los dirigentes de la derecha si quieres seguir recibiendo los cheques tienes que buscar un muerto en la ciudad de Caracas se mostró el audio de este señor de este esperpento diciendo necesitamos un baño de sangre hasta que no haya un baño de sangre no vamos a poder lograr nada le preguntamos a ese señor que parte de su sangre va a poner usted la de su hijo la de su nieto la de su familia cercano la suya no llegado el momento se pintan de colores y se piran cuando ellos hablan de baño de sangre es un baño de sangre del pueblo de Venezuela del pueblo pobre incluido el pueblo pobre opositor como hicieron el 11 de abril del año 2002 lo que hicieron hoy y lo que han hecho todos estos días acabando incluso con un poder público con una rama del poder público como es el caso del poder legislativo mintiendo de forma descarada usted viene convocando el diálogo desde el mismo día de su elección desde la madrugada del 14 de abril del año 2013 usted ha convocado el diálogo y la respuesta de Capriles fue vayan a la calle a matar gente y 11 venezolanos fueron asesinados usted ya los llamó al diálogo en diciembre del año 2014 2013 después de la resonante victoria electoral en las municipales y la respuesta de ellos de Leopoldo López de María Corina Machado de Antonio Ledesma fue de aquí vámonos a la calle hasta que tumbemos a este gobierno 43 venezolanas y venezolanos asesinados esta vez no lo han logrado porque sencillamente no tienen la masa crítica no han logrado reunir ni siquiera mil mil quinientas dos mil personas para poder obtener sus fines yo creo presidente en última instancia que nuestra verdadera fortaleza es continuar divulgando la verdad hay víctimas actualmente así como hay víctimas de guerras convencionales hay víctimas de guerras psicológicas yo he visto verdaderas expresiones de enfermedad mental de enfermedad de odio de racismo de fascismo en las expresiones de estas personas que son víctimas de la guerra psicológica he visto personas listas y dispuestas para matar a otro ser humano solamente porque la desesperación es lo que se les impone en este momento he visto gente insultando a las personas que viven en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela solamente porque bueno porque es el pueblo chavista y es el pueblo de Venezuela quien vive en esos urbanismos en algún momento nosotros tendremos que rescatar a esas víctimas de la guerra psicológica presidente a esas víctimas del odio y en algún momento nosotros tenemos que hacer pagar pagar a estas personas enfermas de odio que han tratado por todos los medios que sea la muerte la que se imponga en la política venezolana presidente bueno muy bien sigamos insistiendo por los caminos de la constitución para derrotar la contrarrevolución por los caminos de la constitución del poder popular del pueblo movilizado consciente esta es la fuerza mira de todas las edades ya desde los 11 10 años hasta los 80 años de Gino mentira vale y nos tiene como 50 verdad igual que yo 54 tú eres el 62 que mes naciste abril vas a cumplir ahorita el 12 de abril cumplo yo 55 aplauso adelantado vale para Gino 12 de abril la próxima semana bueno sigamos entonces en permanente batalla batalla de ideas batalla de valores hemos tenido una muy buena jornada hoy con el congreso de la patria religioso religiosa lo más importante es avanzar avanzar que no nos detengan que no nos distraigan escuchen bien muchachos que no nos detengan que no nos distraigan y cada día que pase avancemos en la construcción del socialismo bolivariano cristiano chavista nuestro latinoamericano todos los días todos los días los motores de la gente económica el congreso de la patria todos los días con las misiones las grandes misiones todos los días con el carnet de la patria ya creo que el próximo domingo llegamos a 10 millones de carnet de la patria naguara pues aquí está mi carnet 10 millones poquito a poquito llegamos lejito para no decir otra cosa poquito miren carnet de la patria cada congreso de la patria cada capítulo por lo menos este capítulo de agricultura urbana debe tener el carnet de la patria y cuantos congresistas delegados y voceros para tener cuantos miles forman parte de este congreso de la patria así como recientemente nos reunimos con el congreso ecologista el carnet de la patria Héctor debe ser un instrumento de organización y acción de los 29 congresos de la patria ya vamos por 10 millones para arriba para arriba y sube que sube no nos dejamos distraer no nos dejamos detener y la patria nos trascienda a nosotros mismos asumiendo compromiso ¿dónde está? no me muevo la mariposa otra vez me visitan las mariposas debe ser que me reconocen como un maripozón mira que belleza mira 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 acércatele mi hijo acércatele mira esta belleza mira 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 acércatele ¿usted puede acercar? acércate compadre ya bueno déjalo así no me voy a mover para que no se vaya vamos a presentarle esta mariposa que me ha venido a visitar ¿será que me ve como una mariposa grande? que belleza vale mira ¿quién es ese? ¡Ale! el espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez ahí está la mariposa pues que Dios nos bendiga y Chávez nos proteja bueno le voy a dar la palabra una hora veinticuatro minutos después a la moderadora de este acto Erika del Valle Farías Peña adelante Erika bueno esa mariposa jefe lo que habla es de la unidad armórica entre los humanos y ustedes que es un gran humano y nuestra naturaleza de eso es que se trata bueno mientras esos violentos terroristas y fascistas andan por ahí promoviendo la guerra y el odio nosotros aquí en Venezuela desarrollamos en días pasados como uno de los objetivos del primer trimestre del Ministerio de Agricultura Urbana un congreso que se desarrolló en más de 46 encuentros a nivel nacional donde participaron distintas organizaciones juveniles de productores y productoras a nivel nacional y que bueno se han sumado en este gran movimiento de producción con una nueva ética con una nueva estética y con una voluntad indestructible de construir la patria nueva y de seguir defendiendo y construyendo nuestra revolución bolivariana socialista y chavista así que yo quiero enviar un aplauso a todos esos compañeros y compañeras que participaron en cada uno de los encuentros del congreso de la patria presidente fueron más de 8 mil personas que se encontraron bueno para discutir los retos los desafíos ¿verdad? de este gran movimiento que a nivel nacional como usted bien lo ha dicho lo convocó nuestro presidente y comandante líder supremo Hugo Chávez que además lo decimos está aquí Chávez está aquí en la sonrisa de cada uno de estos muchachos en la alegría de cada uno de estos productores de estas productoras y en esa mariposa que se le posó a usted allí en su chaqueta ese es nuestro comandante Chávez y bueno presidente de ese encuentro surgieron algunas propuestas que yo quisiera mencionar alguna de ellas correcto para que bueno constituye pues va a constituir el plan de trabajo del movimiento de agricultura urbana ahí tenemos también un conjunto de propuestas que le estamos haciendo a través de puntos de cuenta que tienen todos que ver con el fortalecimiento de la agricultura urbana una de ellas es la producción de insumos y bioinsumos que se pueden desarrollar en los distintos centros de producción del ministerio de agricultura urbana y también con los compañeros y compañeras que lo hacen en cada una de sus comunidades igualmente seguir fortaleciendo la producción de semillas la micromisión de semillas para la producción de hortaliza y también en el marco del congreso se creó las brigadas juveniles agrourbanas que están aquí algunos de los compañeros que integran esas brigadas y que bueno constituyen una fuerza de trabajo extraordinaria que va a concentrarse sobre todo en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela como ha sido una orden que usted nos ha dado que en cada uno de los urbanismos comience la producción agrourbana igualmente presidente en el congreso nos han pedido dos cosas que consideramos muy importantes una de ellas solicitarle a usted la creación de una comisión para el estudio y defensa de la tierra para la producción de alimentos en las zonas urbanas y periurbanas es una propuesta que viene del estado Aragua y bueno es una solicitud que nos han hecho para usted igualmente la conformación del consejo presidencial de la agricultura urbana con la participación de los compañeros y compañeras que a nivel nacional participaron en este encuentro y bueno por demás está decir presidente hay un conjunto de desafíos que tenemos que asumir que tienen que ver con bueno escalar la producción agrourbana y periurbana con el apoyo por supuesto de nuestra revolución de usted y bueno por eso le hemos presentado esos tres puntos de cuenta que tienen que ver con la producción y la entrega de semillas a nuestros productores con el fortalecimiento de las unidades para la producción de insumos semillas y también para especies animales alternativas como lo plantea la micromisión de la GEMAS y bueno seguir en ese esfuerzo de dotar a nuestros productores a nuestras productoras de todos los instrumentos para poder desarrollar el plan nacional de agricultura urbana así que han sido algunos de los esfuerzos nosotros por supuesto le vamos a entregar un documento con todas las discusiones y las reflexiones pero bueno también teníamos por aquí a una compañera que unos compañeros que pudieran si se quiere profundizar un poco más en alguna de las informaciones del Congreso de la Patria y bueno que usted nos dé sus orientaciones en el marco de la agenda económica bolivariana y de la campaña Carabobo 2017-2021 pero de antemano presidente y con esto cierro quiero decirle que usted cuenta con una fuerza extraordinaria de hombres y mujeres que están dispuestos a construir con sus propias manos con su propia cabeza con su esfuerzo la patria bonita la patria grande y sellar pues ese compromiso de que nuestra revolución se haga irreversible presidente ¡Cúmplase! Correcto aquí están las propuestas como se nos ha hecho un poquito tarde todos tienen que ir a su casa ¿verdad? no es que los estoy votando no es que quiero que se vayan pero vamos a aterrizar aquí están las propuestas han llegado por escrito el Congreso de la Patria y se convierte en acciones de gobierno inversión de gobierno porque los recursos de la patria están al servicio de un pueblo que trabaja no de una oligarquía vagabunda y parásita que más nunca volverá al poder político en Venezuela bajo ningún aspecto y bajo ninguna vía ahora están esperando ahí la cantera ¿verdad? para cantar van a cantar amaranta ah sandino no es aquel ah ahí los veo entre instrumentos siempre y el gino el gino tiene ese pelo negro negrito ¿vale? no te ha salido una cana el gino o estás usando algún tipo de producto que yo deba saberlo agrourbano estoy preparado para probarlo también eso sí ecológico ¿verdad? estas canas lucen ¿verdad? si agente secreto agente secreto si están en otro lado bueno preparados para cantar ahora para llenar de música poesía canto y belleza primer lugar me están solicitando una inversión gruesa afortunadamente tenemos los recursos para invertirlo punto de cuenta solicitud de recursos en el marco de la agenda económica bolivariana para la activación de proyectos especiales de la agricultura urbana entonces primer lugar activación de la primera fase del plan de sustentabilidad de la agricultura urbana y periurbana comprende la activación de líneas de producción de insumos uno en el marco de la micromisión para producción de semillas se propone la producción de un millón ochocientos cincuenta y siete mil kilogramos de semillas de hortalizas cereales raíces tubérculos y leguminosa muy bien la producción de semillas dos la producción de ciento dos mil perdón ciento dos millones millones de plántulas de hortalizas naguará ciento dos millones están creciendo las metas tres el fortalecimiento de la micromisión para la producción de proteína animal alternativa a través de la producción de pie de cría animal doscientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta especies minores la llaman así chivos ovejos conejos y aves doscientos veintiocho mil estoy creciendo consolidando los conejos por lo menos las conejas paren así como el chiguire vale metan el chiguire en su plane chiguire cuánto pare un chiguire una chiguira ocho muchachos cuánto tiempo dura la gestación de la chiguire tres meses cuántos muchachos pare seis o ocho porque en estos días en apure alguien me dijo vamos vamos a popularizar la carne de chiguire que es bien nutritiva proteína animal y se reproduce como los conejos me dijo estoy de acuerdo te doy esa tarea Erika y al consejo de sabio que dice el consejo de sabio está de acuerdo y se mira y hay que aprender es a prepararlo porque algunas bueno son técnicas hay que utilizar el limón si le sabe prepara chiguire bueno noventa y dos mil cerdos y novecientos mil peces ustedes hacen la cosa tan exacta si es novecientos mil uno cachamas y todo esto cuatro producción de sesenta y tres mil quinientos cuarenta y siete toneladas de alimento animal soberano cinco producción de diez mil doscientos veinte toneladas y un millón noventa y seis mil litros de bioinsumos abonos y sustratos todo ecológico lo cual permitirá cubrir el sesenta por ciento de los requerimientos para la activación productiva de los CLAP y unidades agrourbanas vinculadas a la agricultura urbana para esto me están solicitando una inversión gruesa el dinero está yo lo que quiero es que el aprobarla ese dinero llegue se invierta y ustedes a producir me están pidiendo doce mil doscientos cincuenta y cinco millones de bolívares aprobado de inmediato aprobado me puse me puse ronco por el frío plan en segundo lugar plan especial para la reactivación de sesenta fondos zamorano retomar el proyecto original del comandante chávez y ponerlo ahora en la onda de la agricultura urbana en la onda de la revolución agrícola para activación inversión recuperación integral de estos sesenta fondos zamorano también me están pidiendo a través del consejo federal de gobierno se haga una inversión de diez mil setecientos cincuenta millones de bolívares aprobado los recursos para la reactivación inmediata de los sesenta fondos zamorano e incorporarlos a la revolución agrícola del nuevo modelo postpetrolero diversificado de la agenda económica bolivariana en tercer lugar fortalecimiento de la agricultura urbana en parques y espacios recreacionales aquí está el ministro de ecosocialismo incorporado coronel de la patria volando alto de quince estaciones agro urbanas como espacio de producción agroecológica con el concepto cada parque una escuela de agricultura urbana cada parque una escuela empezando por esto instalación de un laboratorio de semillas como centro de investigación producción certificación protección y distribución de las semillas con el apoyo de la universidad Simón Rodríguez y todas las universidades del país la bolivariana la u 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 Vous 50, además de los liceos son miles ¿verdad? no me vengan ahora cada escuela un huerto cada liceo un huerto siguen llevando las mariposas a saludar al mariposo mayor si quiero ser una mariposa ¿por qué no? no puedo ser ¿cuál es la discriminación? para esto instalación de cuatro tiendas agrourbanas para la distribución de humus compost biocontroladores y biofertilizantes para esto si están pidiendo unos recursos bueno, no tan altos pero importantes 556 millones de bolívares aprobado de inmediato fondo CENIAP dígalo mira, aquí Carlos Lanz me pide la palabra y el Consejo de Sabios adelante, vamos aquí Consejo de Sabios tome la palabra pues ok, no, queríamos reivindicar y ratificar la idea del conusco escolar mosca con eso porque hemos discutido el problema de los huertos sustituido por conuscos como usted lo planteó el otro tipo de conuscos reivindicado eso en la agricultura urbana también que estamos trabajando en eso bueno, hay que darle duro tú eres uno de los pioneros de los huertos y conuscos escolares Carlos Lanz gracias por tanta lealtad y perseverancia revolucionaria a lo largo de tantos años no nos rendimos mira, cuando hablas del parque de los parques en nombre del parque para la vida por favor incorpora esa hermosa propuesta junto con el amigo de de imparques y el amigo el amigo el ministro correcto vamos a incorporar en los parques la presencia hermosa de lo que significa la agricultura lo que significa lo que significa la recreación lo que significa la mega biodiversidad venezolana en los parques y que estos jóvenes estos niños que se solacen se sientan gratamente hermosamente llenos de amor en esos parques muy bien ok, gracias eso es una orden que está dando el pueblo nosotros gobernamos obedeciendo la sabiduría la pasión y la voluntad popular ampliar también relacionado no solo con los parques sino con los embalses el criterio que manejamos por ejemplo en la escuela popular de piscicultura es que todo espacio acuático o es productivo o es ocioso tenemos centenares de miles de espacios acuáticos ociosos y hemos por otro lado demostrado que es sumamente sencillo ponerlos a producir en ese sentido el criterio es que todos los embalses en la actualidad son al menos espacios acuáticos ociosos hemos generado algunas conversas con alguna gente del ministerio de ecosocialismo pero va retrasado espero con el nuevo ministro y que usted dé instrucciones presidente porque tenemos allí un potencial de cualquier cantidad de toneladas de proteína de primera calidad que puede ser producida a unos costos realmente muy bajos mira Walterio no podemos irnos de aquí sin concretar esa idea y propuesta que tú has hecho me parece fabulosa y aquí está el ministro mira este muchacho que tú ves aquí la vaina es que yo estoy medio ciego ministro no lo veo después lo busco bueno no él te va a buscar a ti ok mira a ver hemos desarrollado una red de laboratorios alternativos donde producimos albina escucha esa red de la escuela popular de piscicultura está absolutamente a la orden no solo para producir los peces sino para enseñar a la gente fíjate Walterio este joven que tú ves aquí no lo ves pues este joven que tú sabes que está aquí es un coronel joven de la aviación militar bolivariana es un experto en agua un hombre sencillo del pueblo de la joven generación de militares patriotas humanistas bolivarianos chavistas él tiene un concepto claro de la revolución que hay que hacer en todo el campo del ecosocialismo y del agua así que yo quiero que usted ministro querido ministro compañero de inmediato hoy mismo así sea media hora si Walterio está apuradito pero por lo menos una hora se sienten y todo lo que Walterio propone y todo este equipo lo concreten me envíe un documento y vamos a asumirlo porque estoy de acuerdo en incorporar embalse en todo como elementos productivos que me puede decir usted ministro por favor bueno buenas noches mi comandante en jefe efectivamente tenemos a nivel nacional 90 embalse esos embalse fácilmente pueden emplearse para la siembra de peces y ser aprovechados miles de toneladas podemos cultivar de estos embalse y así contribuir a la alimentación de nuestro pueblo mi comandante listo aprobado pues cúmplase ahora ya pero hoy mismo hoy en la noche por ahí a las 12 de la noche me mandas un informe de la conversación con Walterio y con el consejo de sabios así será mi comandante listo pues ahora en quinto lugar a Enma Ortega la sabia la sabia de Enma en primer lugar darle las gracias por estar aquí con todos estos compañeros y compañeras con quienes venimos trabajando hace bastante tiempo una categoría territorial que tiene que ver precisamente con el territorio socialista para la producción de alimentos muy bien fíjese estamos construyendo una categoría que rompe con lo establecido que ha convertido la tierra en mercancía y los alimentos también y estamos hablando del perirural es decir la tierra que está en la fase de lo urbano y lo rural porque ya estamos muy claros que hay ruralidad en lo urbano y estamos ratificando ruralidad un poco más allá de lo urbano y lo rural por eso estamos proponiendo un plan que se llama el PAIE 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 Tierra de Alimentos PAIE 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 Tierra de Alimentos nos estamos basando justamente en la ley de territorialidad del Ministerio de Planificación que tiene que ver con las áreas especiales para declarar las tierras próximas a la ciudad para poder garantizar que la población tenga precisamente a pata de mingo el alimento y que la tierra no sea que la agricultura no sea transitoria sino transgeneracional los hijos los hijos y los nietos tienen que tener garantía de alimento permanente de la misma manera que existe la vida no puede haber ni una sola ciudad sin alimento pero tampoco podemos permitir que la tierra que tenemos cerca de la ciudad la estemos encementando hay que construir una nueva ciudad precisamente no consumista sino productiva y eso comienza por pisar tierra firme y por declarar el país tierra de alimentos vamos todos de pie tierra de alimentos 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 por eso presidente le pedimos con todo el respeto y el amor que le profesamos a usted y a su equipo como chavistas que somos que se constituya el consejo junto con el ministerio de la agricultura urbana precisamente para comenzar a hacer la gestión de este plan especial de este plan específico para la tierra de alimentos y que queda constituido hoy ese consejo muchas gracias muy bien en martes siempre con su pasión tiene buena voz en mavera como es pa y pa y pa y pa y pa y que viva la tierra que viva el trabajador bueno vamos a ir terminando este punto de cuenta le aprobó otros recursos para proyectos en el estado Aragua estoy aprobando además recursos para la reactivación de la unidad de producción socialista Paula Correa municipio Revenga le estoy aprobando recursos para la escuela agroecológica Indio Rangel ubicada en municipio José Félix Rivas del estado Aragua aquí están todos los recursos le estoy aprobando además recursos para el plan de activación económico productivo de Ciudad Caribe aprobado mil cincuenta y tres millones de bolívares en resumen estoy aprobando atención Ernesto Villegas una inversión de veintisiete mil quinientos treinta y un millones de bolívares para el plan especial de agricultura urbana del primer semestre en curso en Venezuela aprobado aquí está el desembolso aquí está la ministra otro punto que me ha pasado la ministra va a ser las nueve en la noche voy a perder la novela la dejamos grabando iba a decir algo pero bueno no lo digo no 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 miren solicitud de recursos financieros para la conformación y el desarrollo de las brigadas juveniles agro urbanas me están solicitando tres mil ciento setenta y cuatro millones de bolívares aprobado para invertir en las brigadas juveniles agro urbanas a nivel nacional cúmplase aquí está que no haya duda pues aprobado bueno camarada congreso de la patria tenemos que seguir fortaleciendo las columnas me dijiste que habían conformado ocho columnas dentro del congreso de la patria agro urbana ocho columnas cada congreso de la patria tiene su plenaria nacional sus equipos de trabajo este congreso es muy particular porque acaba de conformar un consejo presidencial de gobierno que ya hay que activarlo inmediatamente sin demora y además el consejo de sabios primer congreso de la patria que tiene un consejo de sabios y sabias así es y las columnas las columnas estas no son las columnas las columnas están en la página en la anterior las columnas deben fortalecerse la organización debe fortalecerse la democracia verdadera la democracia del siglo XXI la democracia protagónica no puede existir sin pueblo como va a existir una democracia sin pueblo sin soberano la democracia es democracia porque es el poder del pueblo ¿verdad? hasta ahora se conoció los modelos democráticos burguesas representativos que defienden con ahínco las oligarquías del continente sabiendo que se les acabó la revolución la nueva ola revolucionaria en América Latina no van a poder detenerla los pueblos quieren democracia quieren patria quieren poder si no si no vean el pueblo argentino hoy dando su demostración de poder macri tiene un año en el gobierno y tiene un 80% de rechazo lo que queda de él son rastros restos políticos allí y la revolución tiene 18 años en el gobierno y aquí vamos cabalgando en el corazón del pueblo con la fuerza del pueblo en unión cívico-militar inventándonos y reinventándonos creándonos y recreándonos porque la revolución que no se recrea que no se renueva verdad padre Vidal la revolución que no se recrea a sí misma que no se no tiene capacidad de renovarse oxigenarse reoxigenarse cambiar no es revolución una revolución como la nuestra ha demostrado que tiene capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias para renovar sus métodos de trabajo para aprender de los errores para superar sus debilidades es una revolución que ha demostrado capacidad y sabiduría para afrontar dificultades siempre con amor con espíritu solidario que ha sabido unirse como estamos unidos de verdad yo le doy las gracias a todos ustedes líderes lideresas de los congresos de la patria le doy las gracias al pueblo por tanto amor por tanto apoyo diario que me dan porque no se lo están dando a un ser humano a Nicolás Maduro se lo están dando a ustedes mismos se lo están dando al corazón mismo de un país que tiene conciencia de un país que tiene proyecto congreso de la patria agrourbana todas las cosas que hemos decidido hoy no pueden quedarse en los aplausos no pueden quedarse en este acto todo 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 camarada ministros y ministras en primer lugar Erika del Valle esta muchacha yo la conocí en mil novecientos ochenta y qué ochenta y siete yo la conocí en el veintitrés de enero está llegando la neblina vale está llegando está llegando está llegando Huacaipuro vale y al lado viene Chávez y Zamora y por ahí vienen las tropas de Bolívar listas para el combate a ustedes les gusta la broma vale pues yo estoy aquí tranquilito a ustedes les gusta esta muchacha la conocí en mil novecientos ochenta y siete ochenta y siete yo tenía veinticinco años sería menos veinticuatro años tenía iba a cumplir veinticinco yo soy militante revolucionario desde que tenía doce años desde los doce años empecé militando en ruptura el PRB y luego milité bueno en los movimientos sociales y en la liga socialista muy niño tuve la oportunidad única y maravillosa de conocer al padre de este muchacho que está aquí Ali Primera de caminar con él yo recuerdo una vez que nos fuimos caminando Sandino de un concierto en solidaridad con el pueblo salvadoreño en el nuevo circo y nos fuimos caminando desde el nuevo circo hasta el valle donde ustedes vivían los bucares ¿no es? los araguanéis en el piso cuatro ¿no? el doce pegó una vale ahí en el valle cerca de los bucares al lado de los bucares estaba cerca piso cuatro al doce estaba cerca íbamos caminando y él iba con él utilizaba dos ¿cómo se llama esto? uno guarda el cuatro y cómetro el estuche dos estuche dos estuche el estuche del cuatro y el estuche de la guitarra porque él cuando llegaba al concierto utilizaba la guitarra y el cuatro y los estuches se va a poner la pierna y cuando abría padecía que sacaba un fusil era impresionante Alí incomparable es incomparable con nadie Alí se le metía uno en el alma nuevo circo había más de veinte veinticinco mil personas el único que convocaba al pueblo y nos ponía a bailar a toditos y a cantar que uno decía esto es increíble y después le entraba como una fuerza trancaba aquí los trastes y empezaba a darle aquí se inspiraba y lo llenaba a uno de una fuerza que uno salía allí con una bomba atómica en el alma y ese día me acuerdo que lo acompañamos hasta el valle nos fuimos a la una o dos de la mañana caminando por todas las fuerzas armadas por como que se llama esto aquí vale roca tarpella la nueva granada completa el valle san antonio hasta que lo acompañamos y él nos decía coño deme quieto vale íbamos con algún tipo de bebida caliente que no llegó al valle no llegó al valle también recuerdo un 23 de enero 1980 hicimos un acto en el 23 de enero en la liga socialista y ahí me tocaba un equipo de seguridad con algunos compañeros y allí entró por donde estábamos nosotros y la policía estaba plomo y plomo y allí dijo yo me paro a cantar y allí cantó sobre una lluvia de plomo que era increíble todos nosotros estábamos escondidos bajo el piso y allí nos paró de cantar como retando la muerte y ese día terminó de cantar y el acto continuó y él tenía que ir a otro acto en la universidad central 23 de enero de 1980 y le tocó a Luisito Luis Blanco a Juan Arias ministro de industria y a mí por orden del equipo de seguridad de la liga acompañarlos a la perdida Sucre mire compadre ese hombre lo que iba era gritando de Mequieto no le gustaba que lo protegieran lo protegimos desde lejos y cuando llegó la avenida Sucre ahí donde está bajando el 23 de enero así que uno sube para Lidice en esa esquina aquí a la derecha paró un taxi en el rincón del taxista paró un taxi ahí en la avenida se montó y después de habernos gritado que nos fuéramos sacó el cuerpo por la ventana y nos dijo hasta luego carajito gracias y se fue Ali Primera inolvidable Ali y a esta muchacha yo la conocí en el año 87 tenía 14 años era líder de los barrios del oeste de Caracas y la pusieron a esperar en el bloque en el bloque 7 macho el 23 de enero ¿quién conoce el bloque 7 macho? le dijeron espere ahí que viene un muchacho un tipo así 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 con una camisa así va a llegar a las 2 de la tarde ella esperó hasta las 6 de la tarde porque era muy disciplinada yo tuve algunos percances y llegué a las 6 de la tarde y cuando llegué conocí a esta muchachita y me dijo sígame brava y me metió por un poco de callejones yo no sé por dónde me metió barrio adentro cuando nos dimos cuenta estábamos en el barrio Las Piñas allá cerca del Atlántico todos esos barrios todos esos barrios fueron nuestra escuela la escuela de la revolución la escuela del poder popular de ahí venimos nosotros y ahí estaremos siempre ahí estaremos siempre muchachos muchachos son las 9 de la noche le doy las gracias a todos ustedes y les digo hoy 6 de abril continuemos el camino victorioso de una revolución que aprende que une y que sigue avanzando muchas gracias hasta la victoria siempre música saludo 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 Carlos saludo saludo a la gente de San Cudo de Apure a los sembradores Alberto Alvarado aquí con Mendoza en Paraguay urbana centradores participado más de 500 goceros de todo el territorio nacional productores agrourbanos el jefe de estado venezolano aprobó importantes recursos estos serán destinados al plan especial de agricultura urbana para este semestre del año 2017 igualmente el mandatario venezolano precisaba que Venezuela ha triunfado la paz esto frente a algunos llamados de la derecha nacional quienes han pretendido reeditar un golpe de estado así lo precisaba el mandatario venezolano que la mayoría la paz y el civismo de la mayoría del pueblo venezolano se impuso este jueves frente a algunas acciones violentas de algunos sectores como el día está en la noche como hay golpes hay abrazos hay lo bueno y hay lo malo somos de distintas formas son diversos los colores como flores en el barco pero hay que escoger un bando no nos digan por santaje no me quieran obligado yo escogí la independencia yo escogí ser soberano no ser esclavo esclavo si inventamos un futuro debemos hacerlo juntos sin miedo a equivocarnos debemos hacerlo juntos somos de carne y de huesos somos gente en todo el mundo buscando paz y vida la alegría de andar juntos vámonos gente para arriba la alegría de andar juntos la alegría de andar juntos me han pintado en varios cuadros me han convertido en estatua bajo un cielito estrellado donde hay una octava estrella de la tierra guayanesa que me la habían negado de qué sirve ser un cuadro ser escudo o una moneda si en mi casa me han botado dizque porque mal pintado porque andaba despeinado a la basura me han echado y lo que algunos no saben que he liberado en la calle más pueblo me ha abrazado soy el conuco en una escuela soy un río que han limpiado que estaba contaminado soy la trocha hasta la siembra voy dispuesto a abrir la brecha para tan inmenso árbol donde todos se reunamos de todos juntos la fuerza ideal bolivariano si inventamos un futuro debemos hacerlo juntos sin miedo a equivocarnos debemos hacerlo juntos somos de carne y de hueso somos gente en todo el mundo buscando paz y vida la alegría de andar juntos vámonos pueblo para encima la alegría de andar juntos y aunque amenace con matarnos lisiarnos quitarnos esta lucha amaja pagarán y frenarán esta estampida es la vida la gente un sueño latente con cuento real somos parte de él somos gente que se nombra peleadores de estos tiempos luchadores insurrectos dispuestos a crear sueños al que le agrade que se llegue bienvenido será a la creación de una nueva sociedad y al que le agrade que se llegue bienvenido será a la creación de una nueva sociedad vamos a luchar a la compa que esto no se compra el fuego en nuestros pechos es un histórico hecho vamos a luchar a la compa que esto no se compra el fuego en nuestros pechos es un histórico hecho un histórico hecho Un histórico hecho, un histórico hecho Con la negra y la catira Entre arrechera y alegría Entre tristeza y la sonrisa Con el cocuy y una fría Vámonos pueblo pa' encima Que no se caiga va pa' arriba La alegría de andar junto 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte